Volvemos a hablar de fútbol, la actualidad de Racing, las autoridades presentaron en Sociedad al nuevo técnico del primer equipo de Avellaneda, estamos hablando de Diego Simeone. El desafío este que me provoca, volver al lugar donde soy hincha, al lugar donde terminé mi carrera como jugador, al lugar donde me inicié como entrenador en un momento y un desafío muy grande al cual me dieron la posibilidad y tomé. Y bueno, por eso mismo nos encontramos juntos, esperando de a poco y con tranquilidad encaminar y buscar el mismo objetivo en común que tenemos. La promoción que juega River mañana, ¿cómo analizás ese partido? ¿Cómo lo ves? ¿Conoces a muchos de los jugadores? ¿Cómo lo vivís? Sí, obviamente, un momento complicado para el hincha de River, para la gente de River, y bueno, ojalá que puedan salir. Un momento delicado, también está la ilusión de un montón de gente en Córdoba con un equipo que juega bien, y bueno, obviamente estaremos expectantes todos de un gran partido.